Hola, hago este video porque estoy detectando actividad paranormal en mi departamento lo cual me asusta, miren lo que va a pasar prendo el foco del baño, los focos de mi de aquí nos arreglamos antes de irnos a trabajar y este foco como que no prende muy bien estaba normal, todo estaba normal y al momento de apagarlos, miren lo que pasa eso es espeluznante prendemos y como que no prende bien apagamos y estaba normal, no se ha fundido, no se ha cambiado prendemos que mello o son los duendes que viven acá en el techo porque en la noche se escuchan o me están haciendo un hechizo algún amarre pero aquí está la prueba gente no miento necesito si alguien conoce rajarme el trecho o alguno que tenga contacto con seres de otras dimensiones que pues que me ayuden pues porque aquí donde yo vivo casi no pues no creo que haya ninguno pero lo estoy grabando porque por si algo me pasa si me embrujen o algo aquí está la prueba bueno sería todo, que pase el excelente sábado no me resumo de estejo porque acá no me acabo de peinar no quiero que se asusten más pues pues yo me voy antes de que se me aparezca el chupacabra 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 Gracias.